Viví Canelones es la llegada de una especie de centro cultural itinerante con una cantidad de actividades culturales para el disfrute de todos. Durante cuatro días llega en principio a los balnearios de Canelones, pero en todo el año va a estar transitando por el departamento. ¿Cuál es la propuesta aquí en Costa Azul? Bueno, hoy en Costa Azul hay una muestra de fotografía, actividades de la unidad de animación, un escenario funcionando, el estreno de Bosco, una película maravillosa con una pantalla gigante. Bueno, una diversidad de actividades durante cuatro días, una feria del libro, una cantidad de actividades que son del disfrute para toda la familia. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el cronograma? ¿Qué balnearios? Bueno, la próxima es en Parque del Plata, vamos a estar en Cuchilla Alta también. Los invito a que entren a la página de la Intendencia de Canelones, donde está la agenda cultural y ahí todos los detalles de las películas que se van a estrenar y también de todas las actividades durante los cuatro días que esté el proyecto en cada bañario. Habíamos que hay gente jugando y juegos. Sí, la unidad de animación con noche de juegos también, que es una propuesta lúdica, con juegos de mesa, con actividades recreativas. La verdad que el que venga la va a pasar muy bien. La verdad que el que venga la va a pasar muy bien.